Buenos días, venezolanos. Voy a explicar por qué estos ataques bestiales del narco régimen y de los fariseos de los partidos políticos, porque la Junta Patriótica y la Unión de la Resistencia hemos planteado que la salida en Venezuela es por la fuerza, y no mediante negociaciones, falsas negociaciones y elecciones fraudulentas. Nosotros planteamos que es por la fuerza, y además estamos de acuerdo con el planteamiento que hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual propone un marco de la transición, Consejo de Estado. Solo que nosotros decimos que ese Consejo de Estado debe estar conformado por cinco personas de la resistencia, la sociedad civil y dos militares para lograr el cese de la usurpación en Venezuela mediante la fuerza. Pero además estamos de acuerdo con la coalición internacional que lidera el presidente Trump y que está acercando a los bandidos y van a ir presos, Maduro y todos esos bandidos. Y por esa razón es que están haciendo elecciones apresuradas para este mes de diciembre, elecciones parlamentarias, y donde los partidos opositores caen en el juego, porque les van a aumentar el número de parlamentarios de 165 a 344, y con los suplentes se va a llegar a 544. Y voy a decir algo que hay diputados que no lo saben, pero en el narco régimen con los fariseos de la oposición están pensando en ofrecerle a cada diputado una dieta de 5 mil dólares y un bloquecillo de oro a cada diputado. Este es un bochón, una sinvergüenzura realmente. Y esa es la razón por la cual denunciamos esto y nos están atacando. Gracias. Gracias.